Referente a los países de nuestra zona, Centroamérica, pues también hay que agradecerle todo el apoyo que nos han ido dando en estos días. Y ahí lo vamos a tener difícil. Toda la zona ha crecido, equipos como Guatemala hay que tener mucho en cuenta. Y justamente tenemos a Guatemala en el grupo de Nations League. Así que ahí tenemos nuestro primer rival a tener en cuenta.